Estas tres lentes son el trío de la muerte para cualquier persona, para cualquier fotógrafo o videógrafo que tenga una cámara Sony. Y te voy a contar cómo yo las utilizo, para qué me sirve cada una de estas y por qué tú al menos deberías de tener una o varias. Estas tres lentes son de la marca Tanron y ojo que este fabricante no patrocina este vídeo ni muchísimo menos ni me ha enviado ninguno de los tres objetivos. Y lo que quiero hacer en este vídeo es, ya que seguramente tú también tengas una cámara Sony, contarte mi experiencia, cómo fui comprando cada una de ellas y el por qué fui adquiriendo cada una de estas. Cuando di el salto de la Sony A6300, que es con la cámara que me estoy grabando ahora mismo, di el paso a la Sony A7III. Es una cámara full frame que obviamente necesita de otros objetivos diferentes a las que la A6300 tenía ya. Entonces, cuando ya hice en esta inversión, cuando me gasté creo que fueron unos 1900 euros en esta cámara, tuve que buscarme una lente que fuera polivalente, que fuera todoterreno, que me valiera para todo el contenido, todo el tipo de contenido que yo hacía. Y que además no fuera demasiado cara, dentro de que las lentes full frame son más caras que para las APS-C. Entonces, lo primero que hice fue comprarme el 2875 f2.8 de Tanron. Este objetivo actualmente sigue siendo el que en el 90% aproximadamente o en el 85% del tiempo se pasa conectado a mi cámara. ¿Por qué compré esta lente? Este objetivo me daba la posibilidad de tener una parte cercana a ser un objetivo angular sin ser un ultrarang angular y además tener otra experiencia cercana a la de un teleobjetivo con ese 75 milímetros que también aplicando el factor de recorte para ascensor APS-C que tiene esta A7III, se me convertía en una distancia focal más larga. Aproximadamente, déjame que lo mire. Oye Siri, ¿cuánto es 75 por 1,6? 75 por 1,6 es 120. Pues me daba una experiencia muy cercana a un 120 milímetros, lo que se convertía en verdaderamente un teleobjetivo. Por eso compré esta lente. Además, te puedo decir que el rango entre 28-70, 28-75 es el rango más habitual al comprar una lente, un objetivo todoterreno. Luego, como me dedico a hacer estos vídeos de YouTube, ya habréis visto que a veces, no siempre, hago algún tipo de vlog de vídeo más cerca de la cámara y a pesar de haber probado ese 28 milímetros y poder autograbarme, el pleno que me quedaba era bastante cerradito. Y por eso, principalmente, fue por lo que compré este 17-28 milímetros, F2.8 también, de Tandrom. Me gustó muchísimo porque a pesar de distorsionar, obviamente, con esos 17 milímetros, con ese ultra gran angular, pues me daba una sensación muy buena. Sin que las distorsiones, pues fueran feas, pues podía grabar, podía hacer fotografías en un campo de visión muchísimo más amplio. Lo he utilizado tanto para grabar producto, cuando necesitaba distorsionar un poco la imagen para llamar la atención en algún punto en concreto, o también para hacer foto de producto. También lo he utilizado para eso, justamente por el mismo motivo. Cuando necesitaba distorsionar un poco, es más, la mayoría de miniaturas, cuando se muestra cualquier equipo aquí en el canal, están hechas con este objetivo porque tiene esa nitidez que te digo, súper buena. Además, tiene algo que se sigue repitiendo en el resto de objetivos de Tandrom y es que tiene una distancia de enfoque mínima. Prácticamente podríamos decir que cualquiera de estos tres objetivos se pueden utilizar para fotografía macro o para vídeo macro, porque la distancia de enfoque es súper, súper reducida. Y aunque yo lo que iba buscando realmente era ese 17, 20 milímetros cuando iba a grabar blog o cuando iba a hacer algún tipo de fotografía que necesitase, también tenía el llegar, la posibilidad de llegar hasta los 28 milímetros o incluso con el recorte, como te decía, de sensor APS-C, pues llegar un poquito más lejos. Aunque normalmente, ya te digo que este objetivo lo suelo utilizar casi, casi siempre al máximo angular que me da, es decir, a esos 17 milímetros. Pero claro, a pesar de que ya tenía cubierto desde el rango de 17 milímetros hasta 75, incluso con ese factor de multiplicación aplicando el recorte, pues podía llegar hasta los 120 milímetros, había veces, sobre todo a la hora de hacer fotos cuando iba a algún lado y quería, pues, capturar algo que estaba muy lejos, que necesitaba un pasito más, que me quedaba un poquito corto con esos 75 milímetros. Y por eso me compré este 70-200 milímetros de Tanron, repito, otra vez F2.8 y otra vez Tanron no ha patrocinado absolutamente nada de este vídeo. Lo he comprado yo todo con mi dinero. Como te decía, este objetivo es súper útil si estás buscando un teleobjetivo que tenga un luz neutro, que tenga una calidad muy buena y que además, pues eso, sea una distancia focal cercana a los 200 milímetros. Yo, pues, lo he utilizado para eso, para lo que te comentaba, fotografía de muy lejos y además, pues, a veces, un poquito de grabación de vídeo. Eso sí, este objetivo no te lo recomiendo demasiado para grabar vídeo, a no ser que estés en el rango de los 70 hasta los 100-120 milímetros. Porque en el momento que llegamos al tope, que por cierto... Vaya tela, ¿eh? Como te decía, cuando estamos en la máxima distancia focal y empezamos a grabar vídeos, a la mínima que hacemos un paneo, pues, aparece ese efecto gelatina, ese efecto flan, vamos a decir, que cuando estamos paneando de un lado a otro, pues, hace que todo se mueva como eso, como una gelatina y vibre absolutamente todo. Pero ojo, que no es porque este objetivo sea de mala calidad, ni muchísimo menos, es que es normal por las distancias focales a las que nos estamos refiriendo. Lo que sí te puede ser muy útil, por ejemplo, aunque yo no lo he utilizado para eso, pero obviamente, para ese tipo de circunstancias es tremendamente útil, es para eventos. Para eventos en los que no te puedes acercar, por ejemplo, a un escenario para grabar a alguien o que tengas que hacerle una fotografía. Puede ser muy útil utilizándolo en ese tipo de circunstancias, pero eso sí, si lo vas a usar con un gimbal, tiene que ser un gimbal bastante fuertote, porque este objetivo no es precisamente ligero, tampoco es de los más pesados, pero pesa lo suyo. Y además, en cuanto desplazamos el túnel, pues, obviamente, se va a descompensar el gimbal y si no es de buena calidad, pues, se te va a caer automáticamente la cámara. Va a cabecear hacia abajo y va a hacer que pierdas más el tiempo en estar pendiente de que el gimbal cumpla su función que en que la toma que estás haciendo, pues, cumpla. Así que, recapitulando un poco, estos tres objetivos son lentes todoterreno que te van a ser súper útiles y que te van a cubrir cualquier necesidad que tengas, tanto si eres un fotógrafo como si eres un videógrafo. Así que, bueno, espero que este vídeo te haya gustado y que, sobre todo, te haya servido de ayuda. Y si es así, por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo próximo. Si quieres que analice más en detalle cualquiera de estas lentes, está por aquí, cualquiera de estas lentes en más detalle en un vídeo en concreto, pues, déjamelo también por los comentarios y yo con esto me despido. Hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas! ¡Sí, pero pecadoras de la tarjeta!